No han pasado ni siquiera dos años desde que contrajeron matrimonio, y Ana Victoria, hija de Amanda Miguel y su esposo, están distanciados. Y es que al parecer fue la propia Amanda Miguel quien les hizo esto. La hija de los cantantes Amanda Miguel y Diego Verdaguer, Ana Victoria, está teniendo varios contratiempos en su matrimonio con Michael Villalobos. Estos aprietos fueron orillados nada más y nada menos que por Amanda Miguel. Al parecer ella les insistió tanto tanto en que tuvieran un bebé, que terminó ocasionándoles una muy seria dificultad. Ana Victoria actualmente se encuentra en México, ella se encuentra preparando un show que próximamente saldrá, en el cual también estarán Amanda Miguel y Diego Verdaguer. Pero no todo son buenas noticias, ella se encuentra en un proceso delicado con su esposo, porque de repente empezaron a sentir que no iban por el mismo camino. Ana Victoria y Michael viven en California. Desde antes del aislamiento, Amanda Miguel se la pasaba escribiéndole, hablándole, diciéndole que viniera, que le extrañaba mucho. Michael se lleva bien con Amanda, pero ya cuando vino el aislamiento, Amanda insistió en que su hija debía estar con ella. Ana Victoria supuestamente se dijo que lo mejor era que ellas estuvieran juntas durante este periodo. Lo malo fue que de un momento a otro Amanda Miguel empezó a insistir, ya quiero ser abuela, ya se tardaron, órale pues, ya están grandes, no se esperen tanto, quiero ser abuela. A través de una entrevista a una fuente cercana a la familia, dijo que al inicio Ana Victoria solamente se reía. Pero después de escuchar estos comentarios a diario, a ella también se le metió la idea de ser mamá. Y ahora era Ana Victoria quien le insistía a Michael que ya era momento de tener un bebé. Supuestamente Michael aún no quiere, debido a que desde antes de casarse, ellos acordaron que se iban a esperar un poquito, que se iban a disfrutar como pareja y después se encargarían a los niños. Pero Ana Victoria últimamente ha tratado de convencerlo a toda costa. Todo siguió mal y Amanda Miguel no dejaba de insistir, por lo que al final su relación se vino abajo. En la entrevista también se mencionó que Michael no quiere encargar un bebé ahora mismo, debido a todo el tema que se está viviendo del padecimiento mundial. Al parecer él piensa que no sería lo ideal, debido a que si Ana Victoria se embaraza y se contagia de este malestar, sería muy delicado tanto para ella como para el bebé. Lo último que se está buscando es que se tengan más complicaciones. A pesar de que Michael le estuvo dando sus razones, Ana Victoria decía que no, que ella ya quería ser mamá, mientras que Amanda continuaba insistiendo que quería ser abuela. Al final la contienda creció tanto, tanto, que Ana Victoria decidió que lo mejor era distanciarse un poco, para ver si en realidad ellos son el uno para el otro. Si te lo estás preguntando, claro, Amanda Miguel sabe perfectamente que ella inició esta contienda, pero no, no se arrepiente. Por ahora no se ha mencionado si su separación será definitiva, ya que se dice ellos han estado al pendiente el uno del otro todo el tiempo, y que hasta el día de hoy no han tocado el tema del divorcio. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.